Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, el Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 2013 consideró abusivas las cláusulas suelo y, por tanto, anulables. En ese momento se barajó la posibilidad de que el Gobierno, el Gobierno de España, señores del PP, obligase a los bancos a eliminar dichas cláusulas en sus contratos, aunque esta eliminación no se produjo y, al día de hoy, las personas usuarias temen enfrentar procesos judiciales afrontando, por ello, los correspondientes gastos. Además, en muchas de las sentencias que son favorables a estas situaciones no se reconoce la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, por lo que el asunto se ha remitido en varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que pronunciarse sobre la retroactividad y los efectos de estas cláusulas suelo. En este momento, el Tribunal Supremo está suspendiendo la tramitación de recursos sobre cláusulas hasta que se pronuncien los tribunales europeos. El problema no es menor. Es verdad que hay muchas personas usuarias que están sufriendo este problema importante. Son muchos porque la mayoría de las hipotecas –lo decíamos aquí el otro día, al hilo de otra proposición o de ley– la mayoría de las hipotecas en España están referenciadas al Euribor, un tipo que no ha dejado de caer, ahora está ya incluso en valores negativos desde el año 2016, y no se han podido beneficiar de esas bajadas de tipos, estando a la espera, por tanto, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se prevé que tarde aproximadamente entre cinco y seis meses. Las estadísticas, señorías, las oficiales, las del INE, los datos con los que podemos contar, hacen referencia a ejecuciones hipotecarias y alzamientos o desahucios, distinguiendo si se trata de vivienda habitual o no, si pertenece a personas físicas o jurídicas o a operadores financieros. No olvidemos que hay muchos usuarios de ese tipo de hipotecas que sabían muy bien lo que firmaban. No estoy hablando de personas físicas, sino de otro tipo de personas. El año de inscripción de la hipoteca, si son viviendas u otros inmuebles, también hay locales, trasteros, naves, etcétera, etcétera, con datos detallados por comunidades autónomas, entre las que Asturias se sitúa por debajo de la media nacional y entre las que presenta menor incidencia en porcentaje de ejecuciones hipotecarias sobre el total de las constituidas. Sabemos, por tanto, lo importante, es decir, cuál es la incidencia real de los desahucios sobre la vida de las personas. Y sabemos también, y por fortuna, que los datos van cayendo año a año y que en 2015 se registraron un 23% menos de inscripciones por ejecuciones hipotecarias en España. En Asturias también. En 2015 han sido 412 los casos que afectan a residencia habitual, que son muchos, sin duda, pues se trata de más de 400 casos de personas o familias que se han visto afectadas. La buena noticia es que son menos cada año. En los últimos tres han descendido un 24% los casos que afectan a vivienda habitual. Y, señorías, aunque no sepamos con precisión cuántos de estos casos corresponden a la aplicación de cláusula suelo, porque los datos estadísticos son los que son y contemplan una casuística amplia, pero no exhaustiva, sí podemos decir con rotundidad que el Gobierno de Asturias ha sido uno de los más comprometidos con las familias y particulares en riesgo de perder su vivienda por impago de la hipoteca, tanto si han soportado cláusulas como si no, y tanto si estas han sido abusivas como si no. O sea que tomar la iniciativa, por supuesto, se ha tomado y con creces. Hemos sido una de las primeras comunidades autónomas en el año 2012 en abrir una oficina de intermediación hipotecaria y la única que ha llevado a cabo actuaciones en esta materia de protección de los intereses de los consumidores desde el ámbito administrativo. La oficina ha venido prestando asesoramiento permanente en procesos de ejecución hipotecaria, atendiendo durante estos años casi 400 solicitudes, muchas de ellas resueltas por acuerdo, otras judicializadas con el asesoramiento del servicio de orientación jurídica o derivados a la Dirección General de Vivienda, prácticamente ninguno de ellos ha acabado en desahucio. En concreto, en relación con las cláusulas suelo, el servicio de consumo ha difundido la sentencia del Tribunal Supremo entre los consumidores asturianos a través de los medios de comunicación y formando de su carácter abusivo y del procedimiento para su anulación. Se realizarán nuevas campañas cuando se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y conozcamos con detalle las opciones que tendrán los consumidores sobre resarcimiento de daños. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no Agencia Regional de Consumo, realiza su labor informativa en colaboración con las OMIC, con las oficinas municipales y con las asociaciones de consumidores, a las que también subvenciona para que realicen esa actuación informativa, utiliza su web, comunicados de prensa, material divulgativo o atención presencial cuando se demanda. La Dirección General de Salud Pública solicitó a las entidades bancarias de Asturias, me refiero, solicitó a las entidades bancarias con oficinas en Asturias que revisaron sus contratos hipotecarios con cláusula suelo. Y ante la reafirmación de los bancos sobre la transparencia de sus cláusulas que el Gobierno asturiano no comparte, pues la doctrina del Tribunal Supremo es muy exigente al respecto. Decidió tramitar las reclamaciones como denuncias. Se comunicó a los consumidores el procedimiento a seguir para tramitar sus denuncias de forma detallada. No lo voy a repetir aquí porque, además, ya fue explicado en varias ocasiones por el consejero de Sanidad en esta Cámara. Se les comunicó de forma detallada, como digo, el procedimiento por el servicio de consumo que sancionó a los bancos que no rectificaron. Con LiberBank, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Gijón, Banco Popular, Banca Caja España, Targobank, etc. Esta vía administrativa, que ya está prácticamente agotada, ha tenido importantes efectos, importantísimos. Primero, informar a los consumidores sobre las cláusulas y cómo eliminarlas. Segundo, conseguir que miles de clientes de una entidad bancaria concreta vean anuladas sus cláusulas sin necesidad de pleitear, de tener que ir a juicio. Y ahí han recibido, al menos, la devolución de las cantidades desde la sentencia de 2013. Y, por supuesto, también ha tenido efectos en casos concretos que se han resuelto. Aunque todo esto ustedes ya lo saben. Ustedes lo saben perfectamente, ya lo he dicho, lo ha explicado aquí en detalle y en varias ocasiones el consejero de Sanidad. Entendemos, por tanto, desde mi grupo parlamentario, que esta es la forma efectiva para ayudar a las personas a resolver sus situaciones hipotecarias, poniendo medios y coordinando políticas, consumo, servicios jurídicos, vivienda, con la implicación de diferentes consejerías, sanidad, presidencia o servicios sociales, que producen efectos concretos, reales y tangibles. Y no con proposiciones que son pomposas, que piden imposibles, como que la Administración saque el dinero de los bancos. ¿Y dónde quieren que lo ponga? ¿Y dónde quieren que hagan las...? No se ría, señor Ripa. Es que a ustedes todo les hace mucha gracia. Pero esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no es un juego, señorías. Los compromisos con los problemas de la gente se demuestran de esta manera, actuando con políticas concretas y efectivas, no lanzando las campanas al vuelo y tratando permanentemente de jugar al desprestigio del Gobierno asturiano. Miren, ayer mismo, sin ir más lejos, una de sus lideresas más afamadas decía en un programa de televisión, ella hablaba de la máquina del fango, hablaba, ¿no? Y alertaba sobre el peligro, la peligrosa estrategia, leo literalmente, de desprestigiar al contrario porque se puede volver contra uno mismo. Eso no es fair play, decía la señora Descansa. Yo me pregunto qué pensará o qué dirá la señora Descansa cuando vea sus tácticas permanentes de poner palos en la rueda y cuando vea también algunos aprendices de soprano, en su caso, sí, actuar en esta Cámara. Muchas gracias.